El mercado municipal de Izquierda Unida lo que queremos manifestar es, primero, la solidaridad y el apoyo a los vendedores y vendedoras del mercado municipal de Abastos. Trasladarles nuestra solidaridad y apoyo, ya se lo hemos dicho porque como estaban por aquí hemos hablado con ellos y con ellas, y decir que estamos a su disposición para lo que ellos consideren a tratar sobre este asunto o sobre cualquier otro asunto que tenga que ver con su situación. Estamos a disposición de ellos como les hemos trasladado. También manifestar nuestro acuerdo porque nos han comunicado que en la reunión que ha habido esta mañana del ayuntamiento con los vendedores, a la que, por cierto, no hemos sido invitados o convocados los grupos de la oposición, pero bueno, nos han informado los vendedores que se ha tratado el asunto de un proyecto para volver a este edificio, de rehabilitarlo y poder reubicarse otra vez aquí. Nosotros, si ellos están de acuerdo, los vendedores y vendedoras, también manifestamos nuestro acuerdo a esa vuelta. Lo que sí queremos manifestar es que se tomen las medidas cuanto antes, las obras se hagan cuanto antes y los recursos económicos se pongan a disposición de este proyecto. En segundo lugar, también decir que estamos a la espera de los informes técnicos que elaboren los técnicos y que presenten los técnicos del ayuntamiento para ver qué medidas y qué soluciones puede tener la situación del derrumbe del edificio. Y también decir que hemos hecho en muchas ocasiones desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Izquierda Unida a la Asamblea Local también, hemos hecho propuestas para mejorar el mercado y la rehabilitación del edificio y que algunas no han tenido el apoyo de los demás grupos municipales que nos hubiera gustado y que hubiéramos deseado porque la rehabilitación del edificio y el impulso del mercado municipal de Abastor debería de haberse ya tomado medidas desde hace mucho tiempo. Nosotros lo proponíamos desde el año 2000 y es mi compañera, la Coordinadora Local, Ana Manuela, la que os va a trasladar en qué consistía la propuesta aquella del año 2000 que hicimos en su momento y que no la votaron a favor los grupos municipales de aquella corporación. A los placeres y a los trabajadores del mercado de Abastor y como decía Celina, Izquierda Unida siempre ha estado detrás de que el mercado se mejorara, de que hubiera propuestas para el beneficio de los trabajadores también y por supuesto de la ciudad y en el año 2002 se llevó a pleno una moción que proponía realizar un concurso de ideas no para cambiar el uso del edificio sino para las mejoras que se debían hacer en el edificio y por supuesto como ha dicho Celina fue echado para atrás, esa moción no tuvo apoyo y bueno, da a entender que nosotros siempre hemos estado detrás porque entendemos que además de que los trabajadores no tienen que estar en un espacio precario y sus labores no sean precarias, entendemos también que los edificios históricos como es este emblemático de principios del siglo XX pues tiene que tener una protección como patrimonio histórico que nosotros consideramos, entonces bueno, decir eso y además pues bueno, no nos gustaría que este edificio se derribara no nos gustaría que se pudiera mantener, a ver lo que se dice en el informe técnico porque como he dicho antes hay edificios históricos muchísimo más antiguos que se reutilizan y se habilitan los espacios haciéndole una rehabilitación que se note que no es una, pues bueno, una imitación sino que se nota el espacio antiguo como sería la fachada del antiguo mercado que a lo mejor es un espacio abierto como una cristalera o algo para poder seguir utilizándolo y que no perdamos el icono que supone este edificio histórico para nosotros De ayer, afortunadamente no tenemos que lamentar ningún daño personal que eso hubiera sido lo realmente grave y a partir de ahora lo que creemos que es la preferencia y lo que tiene que trabajar el ayuntamiento es en reubicar a todos los placeros en una nueva ubicación para que vuelvan a retomar su actividad diaria bueno, ya sabemos las dificultades que tienen, es decir, que ellos tienen que prácticamente el día que no trabajan un día que pierden dinero y por tanto eso ahora mismo es lo más urgente y lo prioritario En ese sentido, bueno, pues desde Ciudadanos intentaremos arrimar el hombro para que, bueno, todas las indemnizaciones, todas las ayudas que tengan que venir vengan y reubicarlos para que reinicien su actividad en alguna nueva ubicación que puede ser este antiguo mercado de frutas o puede ser otro sitio pero lo importante es que cuanto antes vuelvan a empezar su actividad Luego ya el que se restaure el edificio, no se restaure el edificio y busca depurar responsabilidades, eso vendrá algo más tarde pero que ahora mismo lo primero que hay que buscar son las soluciones a los problemas urgentes que hay y luego ya después pues miraremos si restauramos edificios, no restauramos edificios una ubicación ya permanente para los placeros y en ese sentido, pues ya digo, nosotros como ciudadanos vamos a arrimar el hombro en todo lo que sea necesario, en todo lo que haga falta La serenidad, ayer fue un día precipitado y nada, automáticamente desde el Partido Popular nos pusimos a trabajar en todo lo que la situación requería en primer lugar y como manifestamos ayer nos preocupa mucho la situación en la que han quedado casi 20 personas de esta ciudad, 20 familias que ven interrumpida su actividad laboral y su forma de vida por un desgraciado accidente entonces ayer ya pudimos hablar con ellos de forma un poco rápida, precipitada improvisando soluciones, les ofrecíamos posibles ubicaciones donde podían reiniciar su actividad bueno, concretamente hablábamos del establecimiento de Simago así se lo dijimos a ellos y automáticamente nos pusimos a trabajar para ver si se podía hacer allí hemos recibido información que dicen que no es posible esta mañana no nos ha dado tiempo a seguir trabajando en ese ámbito pero sí hemos tenido conocimiento que los comerciantes se han reunido con el equipo de gobierno y que al parecer han llegado a una conclusión que se basa en que el edificio que tenemos enfrente pues se pueda rehabilitar entonces desde estas cámaras el Partido Popular va a estar ahí arrimando el hombro apostando porque este edificio si al final se decide de consenso que sea este edificio se rehabilite o se habilite con la mayor celeridad posible Linares no puede perder una actividad comercial más entonces vamos a exigir que si es este definitivamente pues se meta lo que haya que meter se acuda donde haya que acudir y la actividad de estos comerciantes empiece cuanto antes mejor la siguiente situación que nos preocupa ya lo decíamos ayer también es la del edificio que está a nuestras espaldas lo decíamos que es un edificio emblemático de esta ciudad y un referente de mercados de abasto históricos y bellos de Andalucía nos preocupa y nos ocupa también por lo que nos hemos reunido con técnicos para que nos asesoren cuál podría ser la viabilidad o la conservación la restauración en definitiva cómo perder lo menos posible de este edificio eso como es normal tarda mucho más tiempo en determinarse pero sí que vamos a mostrar toda nuestra determinación en que si se puede salvar algo que se salve que hay que recurrir a todas las administraciones pues recurriremos a todas las administraciones que hay que hacer todos los informes para que no perdamos parte de lo que se pueda conservar lo vamos a hacer y nada y decir también que por desgracia el Partido Popular en los últimos meses ha denunciado públicamente a través de mociones de ruedas de prensa la situación en la que se encontraba no solo nuestro mercado de abasto por desgracia el tiempo y los elementos meteorológicos nos han dado la razón pero es que también ya llevamos meses denunciando la situación en la que se encuentran otros edificios lo hemos hecho también recientemente con el campo de Linarejo y lo hicimos hace aproximadamente tres o cuatro meses con el Palacio de Zambrana no es caprichoso nos sustentan y nos avalan informes técnicos que los encargamos pues como no puede ser de otra manera y como nuestra obligación nos reclama y hay que ponerse el mono hay que ponerse a trabajar hay que tomarse las cosas en serio y hay que ser eficientes porque nuestra ciudad no lo reclama no podemos permitir que Linarejo se siga derrumbando y nada por mi parte me quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier aclaración o cualquier pregunta y hasta decir que lamentamos muchísimo este acontecimiento pero claro unas cosas son sobrevenidas y otras en parte puede ser que se hayan provocado por circunstancias que ahora no vienen al caso